A cinco meses de ausencia en la televisión mexicana, Javier López Chabelo prepara su regreso a la pantalla chica en la empresa que lo vio nacer, Televisa. El conductor no quiso detallar el formato de la emisión. Pues yo creo que no es el momento, ya llegará el momento que yo les tenga a ustedes una nota de efectivamente de qué se va a tratar ese nuevo programa. Bueno, difícilmente vaya a cambiar Chabelo, pero vamos a ver a ver qué otras cosas nuevas se pueden presentar dentro de esta nueva idea. La petición viene de parte de la empresa, vamos a ver si están de acuerdo con lo que yo voy a presentar. Reveló que pronto podría concluir la escritura de su autobiografía. Llevo escribiendo hace dos años una que posiblemente sea mi biografía, pero pues lo haré para regalarla, no realmente para hacer un libro de venta, sino para regalarla. Bueno, sí es difícil, es difícil porque tienes que estar cuidando, no ser muy ególatra, sino hablar más de lo que ha sido tu vida y quien la ha provocado. Javier López Chabelo fue reconocido con la medalla Caridad Bravo Adams que otorga a la Sociedad General de Escritores de México por su trayectoria como escritor. Jorge Nieto, hoy. Hoy, qué buena onda, ojalá regrese a la televisión. El sábado pasado lo vi en la casa, en el cumpleaños de El Coque Muñiz. Ah, sí, con muy amigos. Oye, que es todo el miso, ¿verdad? Hizo una comida bastante padre, estaba Adel Uribe, estaba el teacher, de hecho había varios personajes. No, Joaquín, Alexis Ayala. Y me platica precisamente eso, que hay bien. Y este, fíjate que esta entrevista se la otorgó Chabelo a la cámara de hoy, anoche que recibió una condecoración por parte de la Sociedad General de Escritores de México, por su trayectoria, por supuesto, por su lustrosa trayectoria. Y también fueron reconocidos la escritora Liliana Wood y también, pues, un colaborador de este programa, Alfredo Goudini. Bye, maestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!